a 5, pero van a haber algunas fechas en las que por temas de trabajo voy a solicitarles a ustedes poder cambiar esa fecha, pero tendrá que ser dentro de la misma semana para no perder la correlación y poder terminar a tiempo. En la unidad 2 vamos a ver todo lo que son espondiloartropatías seronegativas, dentro de las cuales está la espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica, la artritis reactiva y la artritis enteropática o asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Luego está el otro grupo que son las enfermedades por cristales, las cuales se engloban a la gota y las enfermedades por cristales de calcio o condocalcinosis. Y como tercer grupo está el síndrome de dolor músculo esquelético de tipo no inflamatorio, en el cual hablaremos de fibromialgia. Igualmente estos temas están bajo un cronograma entre abril y mayo y a finales del 13 de mayo tendremos que dar el segundo aporte. La unidad 3, ahí vamos a ver sobre todo enfermedades óseas óseas y degenerativas, como la osteoporosis, la osteoartritis, que es lo más frecuente que viene a la consulta en reumatología. Luego algunas artritis asociadas a infecciones. Es importante conocer que el compromiso articular no todo compromiso articular es artritis reumatoide. También puede haber compromiso articular por infecciones ya sean bacterianas, virales y también enfermedades asociadas a enfermedades endocrinas. Y dentro de ellas hablaremos de la diabetes, del hipotiroidismo, del hipertiroidismo, la cromegalia, la menopausia y el embarazo. Y la farmacología en reumatología, que es el último tema que nos ayudará a comprender mejor el manejo de todas estas patologías. Y para ello también tenemos un cronograma de actividades y se pretende terminar todas las actividades el 17 de junio. La siguiente semana, que es el 24 de junio, es feriado y ya tendremos que en esa semana rendir el tercer aporte. Entonces todo ese es el cronograma en base al sílabus que vamos a desarrollar durante todo este semestre. Pero para mí es importante, con la experiencia del grupo anterior, hacerles de conocimiento estos reglamentos que tiene la universidad bajo los cuales nos vamos a regir. Este reglamento supletorio que nos dieron en el semestre anterior indica que es importante la asistencia a las clases teóricas, seminarios o talleres. La asistencia es obligatoria y que el alumno debe tener como mínimo el 80% de asistencia en cada unidad para poder obtener el promedio del aporte. Ojo con ello, doctores. Si no hay asistencia en más del 80%, yo voy a dar parte a la facultad para que ustedes puedan ver. Si en algún momento tienen alguna dificultad, van a poder faltar, tienen que justificar esa falta. Y lo otro es de que en el caso de prácticas, la participación es, la asistencia es más del 90% por cada unidad de aprendizaje. Entonces tomen en cuenta estos reglamentos que los de seguro los tienen en la página de la universidad y los pueden revisar. Lo otro es acerca de la calificación. Y esta calificación también se dio en el semestre anterior, en el cual solamente hay dos notas. Una que es la nota teórica, que corresponde al 70% de la nota, y el otro que es la parte práctica, que corresponde al 30%. No hay otra calificación, no hay puntos adicionales, no hay más nada. Y por cada segmento, la nota aprobatoria tiene que ser más de 14, ¿no? Ya con 13 es una nota desaprobatoria. Y eso ya también lo saben y les llamó a que puedan revisar bien sus reglamentos. Entonces, la calificación final es las notas, tanto del promedio del primer, segundo y tercer aporte, que corresponde al 70%, y la nota práctica que corresponde al 30%. Y en base a eso se van a obtener sus calificaciones. Entonces, mencionarles que las notas se las gana cada uno, ¿no? Con el esfuerzo, con la participación, con el tema de ser puntuales y todo ello. Yo sí tomo muy en cuenta la puntualidad. Procuro ser puntual y también les pido a ustedes que sean puntuales. Se va a llamar asistencia, puede ser al inicio, a la mitad de clase o al final de clase. Ya, entonces les voy a pedir que siempre estén atentos, estén atentos a la clase. En cualquier momento se les puede llamar y también se va a considerar la participación. Se van a tratar de hacer casos clínicos para que ustedes puedan, de acuerdo al tema que vayamos a desarrollar, puedan aplicar todos esos conocimientos para el desarrollo de casos clínicos, entendiendo que por la coyuntura es un poco difícil aprender y no sin ver a pacientes. Entonces, vamos a tratar de hacer casos clínicos para poder mejorar ese aspecto. Y lo otro, este reglamento en el cual nos habla de que en el caso de que cualquiera de ustedes haya jalado en alguno de los aportes y quiera la recuperación, tienen que entender que para el caso de las asignaturas integradas, como es el caso de REUMA, el examen, la recuperación se hace uno a solicitud del alumno y segundo, este examen se rinde al final de los tres aportes. Ese examen de recuperación incluye todo el contenido de la asignatura. Pueden haber preguntas del primer, segundo o tercer aporte. Así es de que les pido que desde hoy en adelante se preocupen, estudien y no estemos en aprietos al final del semestre. Esa nota final que vayan a obtener, si obtienen 13, va a reemplazar al promedio total de la nota teórica. Va a reemplazar a las tres notas. Y si tienen nota aprobatoria, pues nota aprobatoria. Entonces, teniendo en cuenta todos estos reglamentos, pues yo les doy la bienvenida a este semestre y espero de que pongan entusiasmo y puedan aprender reumatología. Mi objetivo no es de que ustedes sean reumatólogos, mi objetivo es de que ustedes puedan enfocar a los pacientes que necesitan ayuda reumatológica y puedan derivarlos prontamente a un reumatólogo. Y si pudiéramos estar en la capacidad de manejar inicialmente a estos pacientes, sería todo un éxito, ¿no? Ese sería el objetivo principal. Bueno, la universidad nos ha pedido de que elijamos en la primera clase al delegado de la asignatura. Así es de que tomé a su compañera Maricruz, que fue quien tuvo contacto conmigo, para que les pudiera extender esto y pudieran ustedes nombrar a dos o tres compañeros, los que ustedes decidan, para poder elegirlo como representante, ¿no? Entonces, les cedo la palabra a ustedes si han tomado algún acuerdo como clase o cómo vamos a elegir a este delegado. ¿Tienen algún compañero al cual quieran elegir como delegado? Doctora, buenas noches. Yo quisiera nombrar a mi compañera Maricruz Sánchez, en caso sea votaciones. Por favor. Ok. ¿Algún otro compañero que quiera proponer a alguien más o todos están de acuerdo? Doctora, buenas noches. Soy Maricruz Sánchez. Hemos estado con los compañeros hoy día y tomamos una decisión para que mi persona sea la delegada del grupo B. Y si alguien, sí, doctora. Ok. Bueno, todos están de acuerdo. Si están de acuerdo, escriban en el chat. ¿No? O mejor, bueno, ya que todos están de acuerdo, mejor alguien que no esté de acuerdo para que pueda escribir en el chat. Y si no, proponga, tome la palabra y proponga otro compañero. Bueno, tengo a veintitrés, veinticuatro. Somos cuarenta y ocho personas. Bueno, vamos treinta y cuatro. Faltan algunos. Bueno, al haber treinta y ocho personas, creo que la mayoría está de acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a delegar a su compañera Marilu Sánchez para que sea la delegada de la asignatura y con ella podamos coordinar. Por favor, cuando ingresen a las clases, está bien que pongan en el chat la hora a la que ingresen como presente para que yo al final pueda corroborar con la lista. Como les digo, la lista se puede llamar al inicio, al inicio, a la mitad o al final de clases. Se va a tomar en cuenta al inicio el que pongan su nombre y presente en el chat. Y ahí voy a corroborar la hora de ingreso. No sé si al momento tienen alguna duda al respecto, cómo vamos a llevar la asignatura, algo no les ha quedado claro. Vamos a dar unos minutos para poder resolver esas dudas. Y si no hay alguna pregunta o duda, vamos a dar paso al inicio de la primera clase. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Una duda sobre la parte práctica, cómo vamos a avanzar. ¿Va a ser con usted también? Bueno, el semestre anterior llevamos conmigo, los dividieron en grupos por orden de lista. Todavía no me han hecho llegar la lista final de prácticas porque todavía están en matrículas. Pero los dividen por grupos y por rotaciones, ¿no? Tanto en reuma, en endocrino, en infectología y no sé en qué otra materia más. Y se llevan cada tres semanas. Entonces, con cada grupo vamos a ir desarrollando las prácticas en los horarios que establezcamos. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches. ¿Las rotaciones van a comenzar ya desde el lunes? Me parece que todavía no sé cuándo terminan las matrículas y de ahí nos van a hacer llegar la lista general. A partir de que me hagan llegar la lista general, yo me voy a comunicar con Mariluz o quizás a ella también le van a hacer llegar. Y me voy a poner en contacto con el delegado de cada minigrupo, ¿no? Generalmente los grupos son de seis, ocho personas. Y tienen también un subdelegado. Entonces, me pongo en contacto con ellos y coordinamos el horario de prácticas y todo ello. Bueno, ¿tienen alguna duda acerca de la parte teórica, la calificación? Y mencionarles que yo sí pongo, yo tomo en cuenta la puntualidad, porque sí me gustaría que eso incluyan en la parte de su formación y tengamos que ser puntuales. Bueno, si no tienen más preguntas, vamos a pasar al primer tema. Disculpe. ¿A qué hora se va a considerar ya como tarde? ¿O cuál va a ser? Ah, la tolerancia son cinco minutos. O sea, es de tres hasta tres y cinco, ¿no? La tolerancia. Está bien, doctora. Doctora, sobre la parte teórica, ¿se va a hacer exposiciones? ¿Y qué porcentaje va a representar dentro de la nota teórica? Vamos a valorarlo, porque en realidad la nota teórica es únicamente de los exámenes. Está bien, doctora. Está bien, doctora. Ok, este. Entonces vamos a, sin más preguntas, vamos a pasar. No sé si se ve la pantalla, ¿verdad, doctores? ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Ya, ok. Bueno, vamos a, el primer tema es historia clínica en reumatología. La historia clínica ya la conocen, seguramente la han desarrollado en el tema de, en el curso de semiología. Pero la vamos a enfocar a los signos y síntomas reumatológicos y por qué son importantes. En el caso de la afiliación, es importante acotar el motivo principal de la consulta. Este motivo principal tiene que ser conciso. Por ejemplo, un paciente que viene por dolor articular desde hace más de ocho meses, entonces colocamos artralgias de larga evolución o artralgias crónicas, poliartralgias, oligoartralgias. Si viene por una inflamación aguda en la rodilla, podemos poner tumefacción en la rodilla o si viene por un dolor en rodillas de tipo mecánico, ponemos gonalgia mecánica. Este tiene que ser preciso, pequeño, conciso. Doctora, disculpe, no se ve la diapositiva. Y ahora sí se ve. Por eso les preguntaba si se llega a ver mi pantalla. Ahora sí, doctora. Ok. Bueno, entonces el motivo de la consulta tiene que ser conciso y debe reflejar el motivo por el cual el paciente viene a la consulta médica. Luego, es importante acotar los antecedentes familiares. En el caso de algunas patologías reumatológicas que tienen carga genética, es importante. Por ejemplo, en el caso de la psoriasis, en el caso de las espondiloartropatías, en el caso de algunos síndromes hereditarios de fiebre periódica, que son síndromes autoinflamatorios, estas son enfermedades poco prevalentes que generalmente hay en niños. No los vamos a tocar, pero sí es necesario conocerlos. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una enfermedad autoinmune y la madre es portadora de un antirropositivo, es importante saber ese antecedente porque el niño puede tener riesgo de lupus neonatal o de un bloqueo cardíaco. El antecedente de la tuberculosis es importante en el caso, el antecedente familiar, de que haya tenido un contacto epidemiológico, es importante en el caso de que venga un paciente con una monoartritis o también es importante para una osteomelitis tuberculosa. Si tiene antecedente de fragilidad ósea o osteogénesis imperfecta, también en los familiares podría el paciente también tener osteogénesis imperfecta. Algunas enfermedades del colágeno, como el síndrome de Marfan, Erdanlos, entre otros, también como antecedentes familiares, es importante acotarlos. Dentro de los antecedentes personales, como ya sabemos, las alergias, si tienen alergia a algún medicamento, dentro de los antecedentes personales, si ha tenido traumatismos y viene luego con una rodilla hinchada, pues podría ser una artritis traumática. Si viene con una rodilla luego de un deporte de contacto, una práctica deportiva exhaustiva, también puede tener una artritis por sobrecarga mecánica. Si ha tenido una infección, ya sea de la vía respiratoria alta o gastrointestinal, tres semanas previas, podría asociarse a una artritis reactiva. En el caso de las vías respiratorias altas, es muy usual asociar la artritis luego a la infección por estreptococos, también a la fibra reumática o a una uveitis reactiva, ojo rojo. El antecedente de uretritis también es importante en el caso de la artritis reactiva o del síndrome de Reiter. Si ha tenido problemas de dolor abdominal, rectorragia, sobre todo eso en niños que puede ir asociado a enfermedad inflamatoria intestinal, que a su vez se puede asociar a compromiso articular. Si hay retraso en la talla, también puede estar asociado a enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Los antecedentes epidemiológicos son importantes? Sí. Por ejemplo, ya les había hablado del contacto con pacientes de tuberculosis. Podría traducirse en una enfermedad osteoarticular, una tuberculosis osteoarticular y no necesariamente una tuberculosis pulmonar. El antecedente de viajes al extranjero, por ejemplo, sí es importante un compromiso cuando el paciente tiene compromiso articular, sobre todo fiebre, en el caso de la fiebre por chikungunya o por la enfermedad de Lyme, que se produce por picaduras de algunas garrapatas o mosquitos. El antecedente del consumo de lácteos de dudosa procedencia también es importante, sobre todo en las brucelosis. Entendiendo que las brucelosis pueden ir con compromiso articular como artralgias, artritis, saculeitis, espondilitis, ¿no? Entonces, esos antecedentes y epidemiológicos también son importantes tenerlos en la historia clínica. Las comorbilidades también, ¿no? Si el paciente tiene enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o úlcera, una colitis ulcerativa, también podría estar asociada a artralgias, artritis, sacroileitis, ¿no? La enfermedad celíaca también podría dar síntomas musculoesqueléticos. La uveitis o el ojo rojo doloroso está muy asociada con algunas artropatías crónicas, sobre todo la enfermedad de Bechet, algunas vasculitis también, que podían tener como antecedente la uveitis. La psoriasis, el compromiso cutáneo de psoriasis, también está asociado a la artropatía psoriásica. Y el antecedente síndrome de Down también, en el caso de los niños, podría estar asociado a la artropatía del síndrome de Down. Cuando queremos acotar la enfermedad actual, hay algunos síntomas musculoesqueléticos que tenemos que tomar en cuenta. De ellos, el primero y el más importante es el dolor. Cuando el paciente nos habla de dolor articular, es importante ver si este dolor es localizado, es generalizado todo el cuerpo o solamente una articulación, y ver si tiene signos de alarma, ver si este dolor es nocturno, si está asociado a fiebre, malestar general, fatiga o baja de peso. Lo otro importante es ver si hay inflamación articular, no solamente dolor, sino inflamación articular o tumefacción. Cuando hablamos de tumefacción, tenemos que ver si la tumefacción es articular, si es periarticular, cómo hacemos la diferencia. Generalmente, el dolor articular es tanto a la movilidad activa como pasiva. En cambio, el dolor periarticular, quiere decir en músculos, tendones, ligamentos, generalmente se da solamente cuando hagamos un movimiento asociado a esa región, el movimiento generalmente activo. La otra es la presencia, por ejemplo, de dactilitis, que es el dedo en salchicha, que podría estar relacionado con algunas espondilortropatías, ¿no? O ver si el paciente está padeciendo de un linfedema, de una inflamación del sistema linfático. Generalmente, esta diferencia hay que tenerla cuando el paciente viene con un dolor y tumefacción a nivel del tobillo, ¿no? Cuando hay un dolor y tumefacción a nivel del tobillo, es importante que nosotros veamos si es la articulación la que está comprometida, si son las partes blandas, o que pueda ser también un edema periférico, ¿no? Que nos pueda estar dando la impresión de que es el compromiso articular. Otros síntomas musculoesqueléticos a tener en cuenta es la limitación a la movilidad. Ver si esta limitación es con la marcha, cuando camina, o si se trata de una debilidad muscular. Es importante también valorar si el paciente tiene incapacidad funcional. Hablamos de incapacidad funcional cuando el paciente no puede realizar las actividades cotidianas, como vestirse solo, comer solo. Generalmente, esta incapacidad funcional está asociada a las enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, síndrome de Schoen, vasculitis. Generalmente, estas enfermedades son altamente discapacitantes. Y de todas las que les he mencionado, la artritis reumatoide es la más discapacitante. Otro síntoma musculoesquelético es la rigidez articular. Y hablamos de rigidez articular como el entumecimiento luego de periodos de reposo. Por eso, generalmente, esta rigidez articular es matutina. Ahora, la rigidez articular puede ser inflamatoria o mecánica. Cuando hablamos de inflamatoria, que se refiere a las enfermedades reumáticas, como la artritis, el lupus, entre todas, esta rigidez generalmente dura más allá de una hora. En cambio, en las enfermedades degenerativas o en la rigidez de tipo mecánica, esa rigidez dura menos de 30 minutos. Es importante valorar ese tiempo para poder orientar a nuestro diagnóstico diferencial. Bueno, pueden haber síntomas generales también, como por ejemplo la fiebre. Sí, puede haber fiebre remitente. Es importante ver si es remitente o en picos, si es periódica, si es lúpica. La fiebre lúpica generalmente es un compromiso febril en el cual no tiene un patrón establecido. Y luego de terminar todo el estudio de fiebre, que es bastante amplio, no se encuentra otra causa. O sea, no hay una causa infecciosa, no hay una causa por neoplasias, no hay una causa que explique la fiebre. Entonces, cuando ya hicimos el estudio de fiebre y no encontramos una causa, recién podemos asumir que la fiebre es por la patología de fondo, en este caso el lupus. En el caso de la fiebre en picos, por ejemplo, en los niños, puede debutar como fiebre en picos en la artritis idiopática juvenil, sobre todo en la sistémica. Hacen fiebre y rash, rash cután. También la enfermedad en picos puede, en los niños, asociarse a la enfermedad de Kawasaki o algunas fiebres periódicas familiares, como la fiebre mediterránea, entre otras. El cansancio, la fatiga y el cansancio, es un síntoma muy típico y característico de todas las enfermedades reumáticas, ya sea lupus, dermatomiocitis, vasculitis, la artritis idiopática juvenil en los niños. La debilidad generalizada, por lo general, está asociada a dermatomiocitis juvenil. Hablamos de debilidad, disminución de la fuerza muscular. Y el retraso en el peso y la talla puede estar relacionado con una enfermedad inflamatoria intestinal también. Entonces, es importante la fiebre, la fatiga, la debilidad y el retraso en la talla, en el caso de los niños, ¿no? Tener en cuenta. Ahora, hay otros síntomas asociados que podemos encontrarlos por aparatos. Estos van a tener que ser orientados a determinar algunas patologías reumatológicas. Por ejemplo, cuando hay compromiso neuropsiquiátrico, como cefalea, convulsiones, depresión, trastornos de pares craneales, psicosis, generalmente estos síntomas se han asociado, se han visto muy asociados al lupus. Los movimientos anormales o las coreas están muy asociados con el síndrome antifosfolipídico, con la fiebre aromática. Los trastornos de los pares craneales, las parestesias, disestesias, el compromiso del sistema nervioso periférico, sobre todo se ha visto asociado a las vasculitis. Y la cefalea, pues, que no solamente puede ser asociada al lupus, sino a vasculitis sistémica, enfermedad de Bechet, entre otras. Ahora, para esto, decirles que un paciente que venga por convulsiones y que pensemos que nuestra primera opción es el lupus, eso no es. Más bien, si un paciente viene con convulsiones, se hace todo el estudio de convulsiones, al igual que en fiebre, y si no encontramos una causa frecuente de convulsiones y el paciente cumple criterios para lupus, es ahí recién donde nosotros asociamos estas convulsiones al lupus. Entonces, no crean que todo paciente que viene le duele la cabeza, tiene convulsiones, depresión o psicosis, es por lupus. Como primera opción, no. Estas patologías tienen otras causas principales que primero tienen que ser estudiadas y descartadas para recién ser asociadas al lupus. En cuanto al compromiso cardiopulmonar, es importante, ¿no? Si un paciente viene con dolor toráxico, le hacemos una tomografía, hay disnia, hay sensación de falta de aire, dolor toráxico y sospechamos de una pericarditis. Generalmente, las patologías que se asocian a compromisos serosos, ya sea del pericardio o una pleuritis por un dolor pleurítico, son el lupus, la artritis idiopática juvenil, algunos síndromes autoinflamatorios en los niños, la fiebre mediterránea familiar, que generalmente eso se ve en Europa, ¿no? Pero el compromiso seroso, básicamente, en nuestro medio, dentro de las enfermedades reumáticas, se podría asociar al lupus. La disnia, por ejemplo, que es la sensación de falta de aire, podría estar asociada a compromiso pulmonar. Generalmente, el compromiso pulmonar de las enfermedades reumatológicas es de tipo intersticial. Este compromiso pulmonar se puede ver en lupus, se puede ver en esclerodermia, se puede ver en dermatomiocitis, en artritis idiopática juvenil. La tos no productiva, o sea, la tos seca, también se puede asociar a ese compromiso pulmonar de tipo intersticial. Las arritmias se pueden asociar al lupus, a alguna enfermedad de Lyme, a algunas otras problemas con activopatías. En cuanto al sistema digestivo, los síntomas más frecuentes, por ejemplo, la disfagia, el dolor al tragar algunos alimentos, sobre todo sólidos. Bueno, también puede haber disfagia líquidos, ¿no? Cuando la disfagia es severa. Generalmente, en pacientes que tienen dermatomiocitis, ese es un signo de alarma, porque están comprometidos. No está el esófago comprometido, sino que están los músculos paralizados, ¿no? Y ese es un signo de alarma. En la esclerodermia, la disfagia, por ejemplo, no es por músculos, sino porque se forma una esclerosis a nivel del tubo gastrointestinal de todo el esófago. Entonces, por eso es que tienen disfagia. Y en la esclerodermia, sobre todo los que tienen disfagia, son aquellos que hacen el síndrome Crest. El dolor abdominal, bueno, es muy inespecífico, sin embargo, se ha visto asociado a pancreatitis asociada a lupus y en algunas vasculitis. Es poco frecuente, la verdad. El tema de las diarreas, las diarreas ya sea aguda, crónica, las rectorragias y las ulceras anales, sobre todo se han visto relacionadas a la enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel ocular, es importante tener en cuenta y saber diferenciar entre el ojo rojo, si es únicamente una conjuntivitis, si es una episcleritis o si es una uveitis. De estas tres, el compromiso, el ojo rojo que tiene una urgencia médica es la uveitis, porque este es un ojo rojo doloroso. La conjuntivitis y la episcleritis nunca son dolorosas. Cuando tengan un ojo rojo doloroso, sospechen en uveitis y tienen que referirlos de forma inmediata al oftalmólogo. ¿Y para qué nos ayuda a diferenciarlos? Para la asociación con algunas patologías. Por ejemplo, las conjuntivitis pueden estar asociadas al síndrome de Reiter o las artritis reactivas y algunas vasculitis. La episcleritis, por lo general, está asociada a algunas vasculitis sistémicas o también a artritis reumatoide. En el caso de la uveitis, que es el ojo rojo doloroso, generalmente se asocia a las espondiloartritis. Y en el caso de los niños, a algunos tipos de artritis idiopática juvenil, que la vamos a ver más adelante, a la enfermedad de Kawasaki y a las arcoidosis. Bueno, las escleras azules nos podrían hablar de una osteogénesis imperfecta. El hipopión nos podría hablar sobre una enfermedad de Bechet, que también da compromiso ocular. Este exantema en heliótropo, que es una coloración violácea de los párpados asociado a una tumefacción de los párpados, es muy característico de las dermatomiocitis. Luego, cuando veamos las patologías, vamos a ver cómo es un exantema en heliótropo. La disfonía es también un signo de alarma, sobre todo cuando el paciente tiene dermatomiocitis o en aquellos pacientes que tienen AIJ, porque se produce una artritis del cricoaritenoides. Bueno, pueden haber otros síntomas, como por ejemplo la inflamación de las parótidas. Generalmente, si es bilateral, podría estar asociada no solo a parotiditis, sino también a una enfermedad de Sjogren, que posteriormente nos podría dar los síntomas de Sjogren, que es ojo seco, boca seca, se queda de mucosas. Ahora, la tumefacción parotidia también se puede asociar a sarcoidosis, y no solamente a eso, también algunas tuberculosis pueden tener tumefacción parotidia. Entonces, ¿a qué nos ayuda a ver estos síntomas? A buscar diagnósticos diferenciales. Lo que ya les había dicho, la sequedad ocular o la boca seca se asocia al síndrome de Sjogren. La orquitis se puede asociar a algunas vasculitis, brucelosis, a la púrpura de Hennelscholen. Las irregularidades menstruales se podría asociar a lupus, pero la verdad esa asociación es poco frecuente. La hematuria sí es importante, porque nos podría hablar de una vasculitis del tipo de una púrpura de Hennelscholen, o de lupus, o algunas otras vasculitis sistémicas. ¿Por qué? Porque la hematuria nos puede traducir problema a nivel del glomérulo renal. Bueno, a nivel de la piel, sí hay varias características que nos traducen enfermedades reumáticas. Por ejemplo, el lupus puede estar asociado a la alopecia. Y cuando hablamos de alopecia, habitualmente nosotros perdemos más de 100 cabellos al día, de forma normal. Pero cuando hablamos de la alopecia en lupus, es una alopecia, uno, que no deja cicatriz. Segundo, ¿cómo la podemos reconocer? Es cuando nosotros realizamos una tracción del cuero cabelludo y nos quedamos con un mechón de pelos, ¿no? Y aparte el paciente nos va a decir, doctora, cuando yo duermo, en la almohada suelo dejar cabellos. Es diferente a que te digan, si se le cae el cabello, te dicen, sí, cuando me peino. A todos se nos cae cuando nos peinamos. Pero no es usual que podamos dejar cabellos donde estemos durmiendo o luego de hacer la tracción del cuero cabelludo podamos quedarnos con un mechón de cabello, ¿no? A eso le hablamos de alopecia por lupus. Esta alopecia no deja cicatriz. Acuérdense, es una característica importante. Lo otro es la fotosensibilidad. El lupus generalmente empeora con la exposición al sol. Entonces, podemos ver el rash maculopapular o el eritema en alas de mariposa muy típico de lupus. Nos puede, se asocia a fotosensibilidad. Las aptas orales, las úlceras orales, por lo general se pueden asociar a lupus o a la enfermedad de Bechet. Generalmente, en el lupus, las aptas son no dolorosas y en la enfermedad de Bechet sí son dolorosas. Ahora, la otra que se hace, la enfermedad de Bechet, que es una vasculitis, también se asocia a úlceras orales y a úlceras genitales muy dolorosas. Pero estas úlceras genitales no son de tipo infecciosas, sino son debidas a la enfermedad de Uckermone. Tampoco son contagiosas. La psoriasis cutánea, como vemos en el caso de esta imagen, podría estar relacionada si se asocia a un paciente con antecedentes de psoriasis cutánea que luego de algunos años empieza con dolor articular, sospechen de artritis psoriásica por el antecedente. Y es importante buscar estas placas. Acuérdense que las psoriasis son placas eritematodescamativas, generalmente en la zona baja de la nuca, luego en la zona interglútea, en los codos, en las zonas de extensión por lo general. Entonces, si ven estas placas, sospechen de psoriasis. Las onicopatías o estas lesiones como pitting en las uñas, le hablamos de pitting, estas lesiones punteadas en las uñas, generalmente también son muy típicas, se relacionan con la artritis psoriásica. Luego la descamación interdigital, la lengua frambuesada en los niños, podría asociarse a la enfermedad de Kawasaki. Y la postulosis palomoplantar al síndrome de Sapo. Hay muchas otras, los exantemas, asociadas a muchas otras patologías reumatológicas. Aquí lo que les había dicho, el eritema en el etropo, que son la coloración violácea de los párpados, en la dermatomiositis juvenil. Las pápulas de Gautron, que son... ... ... Con el frío, que podrían asociarse casi a toda, a la mayoría de las enfermedades reumáticas como el lupus, está muy asociada a lupus, a esclerodermia, a vasculitis, y a la sobreposición entre estas patologías también. El reino es sobre todo a estas tres, a la esclerodermia, a lupus y a la vasculitis. Las presencias de nódulos subcutáneos o paniculitis, es importante descartar la asociación con el eritema nodoso, y en nuestro país es importante descartar también tuberculosis, cuando encontramos nódulos subcutáneos, vasculitis, enfermedades inflamatorias, el engrosamiento de la piel, que está muy relacionado con la esclerodermia, la hipersensibilidad a las picaduras de insectos, que está relacionada a la enfermedad de Bechet, entre otras, ¿no? El libido reticularis, por ejemplo, que está muy relacionado con el síndrome antifosfolipídico, entre otros. Entonces, como se habrán dado cuenta, las enfermedades reumatológicas no afectan a un único sistema, por eso son sistémicas, o sea, no afectan únicamente al riñón, a la piel, al sistema nervioso central, no, afectan a varios órganos a su vez. Y, bueno, vamos a ir conociéndolas a lo largo de toda la asignatura. Entonces, una vez de haber identificado estos síntomas, de que nos hayan orientado para una patología específica, nos queda la exploración física. En la exploración física, músculo-esquelética, pues podemos seguir este, este, estas siglas en inglés, ¿no? GALS. Empezamos por evaluación de la marcha, GATE es marcha, ARMS, miembros superiores, LEGS, miembros inferiores, y por último, la evaluación de la columna, o en el orden que ustedes deseen. Pero son todos estos sistemas, los cuales tenemos que evaluar. Y para esto, tenemos que hacer, este método GALP, es muy práctico, para evaluar el sistema musculo-esquelético. Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene dolor? ¿Y tiene dolor articular? ¿Tiene rigidez por las mañanas? Y ver si esta rigidez por las mañanas es, luego de levantarse, o luego después de periodos prolongados de reposo. ¿A qué nos va a orientar esto? Si esta rigidez dura, más allá de los 60 minutos, que es una hora, nos puede llevar a pensar que, se podría estar relacionando una enfermedad inflamatoria. Si esta rigidez dura menos de 30 minutos, se podría estar orientada a una, a una, este, osteoartrosis, que generalmente duran, la rigidez es menos de 30 minutos. Luego, ver si el paciente tiene limitación funcional. Limitación funcional, les había dicho que era dificultad para realizar las actividades cotidianas. Por ejemplo, vestirse, realizar el aseo personal, subir y bajar escaleras. Entonces, ver si el paciente tiene dificultad, limitación funcional. Uno es dolor, rigidez, y el otro ver si tiene limitación funcional. Luego, este, tenemos que hacer algunas maniobras de detección. Para eso, debemos de observar al paciente, tanto de pie, como de cubito dorsal. Y ahí, ¿qué tenemos que observar? Si el paciente está de pie, ¿qué actitud tiene, no? A lo mejor tiene una asimetría en ambos miembros inferiores, entonces va a estar inclinado hacia un, hacia un lado. Este, si tienes, si es evidente la tumefacción articular, por ejemplo, si tiene la rodilla muy hinchada y por eso va a tener limitación para caminar o no. Lo otro es importante ver cómo está la masa muscular, si está atrofiada o no. Y si tiene unos trastornos de la alineación, ¿no? Cómo está la columna, hay escoliosis, hay escoliosis, sifosis. Luego, este, ver la, la columna, evaluar la columna y la articulación temporomandibular. Para evaluar la articulación temporomandibular, le podemos pedir al paciente que abra la boca todo lo que pueda, y ver si tiene limitación en la apertura o alguna asimetría en la articulación temporomandibular. Recalcarles que la articulación temporomandibular se puede alterar, puede estar afectada en aquellos pacientes con artritis reumatoide de larga evolución. Pedir al paciente que mire hacia el techo nos podría ayudar a evaluar la extensión de la columna cervical. Pedirle al paciente que intente tocar el hombro con la oreja nos ayuda a ver la flexión lateral de la columna cervical. Pedir al paciente que intente tocar el suelo sin doblar las rodillas nos va a permitir evaluar la flexión de la columna toracolumbar. También nos va a ayudar a valorar si hay escoliosis y desarrollar el test de Chauver, que nos va a ayudar a valorar la flexión lumbar. El otro es la marcha. En la marcha tenemos que observar si la marcha es espontánea y si además el paciente puede caminar de puntas y de talones. Para esto podemos pedir al paciente que intente caminar alrededor de uno o dos metros en línea recta, luego gire y regrese por la misma línea. Eso nos va a ayudar a ver si hay cojera, hay trastorno de la deambulación, si hay limitación. Digamos, si tiene una facitis plantar, probablemente va a tener cojera para no poder apoyar el talón o si tiene una inflamación del tendón de Aquiles. Eso tenemos que ver durante la deambulación. No se preocupen, en el tema de las prácticas vamos a desarrollar mucho la evaluación musculoesquelética. Voy a demostrarle algunos videos para que les quede un poco más claro. Ahora por el tema del tiempo vamos a avanzar. Cuando queremos evaluar los miembros superiores, que es el segundo ítem, entonces es muy fácil. Tenemos que, dando órdenes simples al paciente, nosotros tenemos que ir valorando algunos movimientos. Por ejemplo, si nosotros pedimos que el paciente extienda las manos hacia adelante, nosotros estamos evaluando una flexión anterior de los hombros. Si pedimos al paciente que ponga las palmas hacia arriba y que cierre el puño, estamos evaluando la extensión de los codos, el carpo y los dedos, y también la supinación de los codos. Si pedimos que haga pinza con el pulgar y con todos los dedos, estamos valorando la flexión de las articulaciones de los dedos, si puede flexionar o no. Si pedimos que mantenga las palmas juntas a la altura de los codos, estamos valorando la extensión de los carpos y de los dedos. Si le pedimos al paciente que ponga las manos detrás del cuello, pues ahí estamos evaluando el manguito rotador. Estamos valorando la abducción de los hombros, la abducción y rotación externa de los hombros, y la flexión de los codos. Si al paciente le pedimos que intente tocar la escápula contralateral del otro lado, pues estamos valorando también la rotación interna de los hombros. Bueno, no se preocupen por esto, que lo vamos a tocar en el tema práctico y les va a quedar mucho más claro. En miembros inferiores, bueno, hay algunos signos que también lo vamos a ver en el tema práctico. El signo del peloteo o de la oleada, que nos ayudan a ver si hay líquido a nivel de las rodillas, o tumefacción o sinovitis, como decían llamarlo. Si el paciente puede doblar y estirar las rodillas, nos ayuda a ver que flexione y extienda las rodillas. Si pedimos al paciente que haga movimientos pasivos con la cadera, por ejemplo, de flexión, flexionar la cadera, rotarla y abducirla, y algunos movimientos pasivos de los tobillos, que nos ayudan a verse en movilidad, tanto tibia astragalina como subastragalina. Entonces, es todo en cuanto nosotros deberíamos de acotar, dentro de la historia clínica reumatológica. Es un poco compleja porque es fácil, es sencilla, si aprendemos muy bien la práctica. Pero la tarea de ustedes está en que deban aprender a aprender a algunos signos y signos reumatológicos, o sea, el dolor, la tumefacción, la limitación funcional, ver si el dolor es de tipo inflamatorio, si el dolor es mecánico. Si ustedes saben discernir entre el uno y el otro, su aproximación diagnóstica va a ser muy buena. Pero si no saben nada de ello, van a pensar, un paciente viene con dolor articular, ya señor, factor reumatoide y usted tiene artritis. Y no es así, doctores. Para eso, el tema práctico nos va a ayudar a desarrollar un poco más esto del sistema musculoesquelético, para que ustedes aprendan muy bien a evaluar a los pacientes y podamos orientar mejor nuestro diagnóstico. Bueno, el día de hoy tenemos que revisar dos temas, uno que es la historia clínica reumatológica y el otro tema que corresponde a síndromes articulares. Cuando hablamos nosotros de síndromes articulares, bueno, hablamos de patrones, ¿no? De compromiso articular. Puede ser. Tenemos que aprender ahí a diferenciar. Cuando hablamos de un compromiso monoarticular, cuando hablamos de monoarticular, es sencillo, una sola articulación. Cuando hablamos oligoarticular, nos habla de dos a cuatro articulaciones. Y cuando hablamos de poliarticular, nos habla de cinco a más articulaciones. Entonces, acuérdense de esos conceptos. Entonces, estos síndromes articulares, ¿para qué nos ayudan? Es importante para que nosotros tengamos una estrategia clínica, un diagnóstico y un plan de manejo adecuado. Nos ayudan para orientar nuestro diagnóstico. Luego, es importante que nosotros sepamos discernir si realmente el dolor de rodilla por el que viene el paciente es por un compromiso articular o por un compromiso periarticular o extraarticular. Cuando hablo de periarticular, me refiero a ligamentos, tendones, músculos, meniscos, entre otros. ¿Y qué tipo de compromiso articular tienen? O sea, ¿qué patrón tienen? El patrón es monoarticular, oligo o poliarticular. Y ya les expliqué a qué se refiere cada uno. Es importante también que en los síndromes articulares nosotros podamos diferenciar de algunas patologías que puedan imitar una enfermedad articular. Es decir, si puede haber, si es compromiso de la articulación o si hay un dolor óseo. El dolor óseo, por ejemplo, puede estar relacionado a osteomalacia, a la enfermedad de Pachet, algunas metástasis óseas, algunas osteoartropatías hipertróficas pulmonares. El tema muscular también es importante porque el paciente puede decir me duele el hombro, pero no es la articulación del hombro que le está doliendo, sino le está doliendo, tiene una miopatía, por ejemplo, el deltoides puede ser el que le esté doliendo o tenga debilidad. O puede estar asociada a una polimialgia reumática. Generalmente la polimialgia reumática es, el paciente es un paciente mayor, adulto mayor, que viene con dolor en ambos hombros, en la cintura escapular, eso se le llama cintura escapular, y generalmente ese dolor es vespertino, ¿no? Es muy intenso y el tratamiento es con corticoides. Entonces es importante saber si el dolor del hombro que dice el paciente es realmente la articulación o es compromiso muscular. También puede haber debilidad muscular por deficiencia de vitamina D, o en aquellas miopatías, como por ejemplo la polimiositis o la dermatomiositis, que el compromiso es una debilidad muscular proximal, o sea, está cerca al hombro. Entonces el paciente no va a ser específico, no te va a decir, bien, doctor, me duele el tendón del músculo supraspinoso, no te va a decir eso. Es el médico el que tiene que aprender a diferenciar eso. Ahora, es importante también que cuando venga un paciente hay algunos datos que nos puedan orientar a una u otra patología. Por ejemplo, la edad es importante, sí. Generalmente en pacientes jóvenes o adultos jóvenes el inicio de las enfermedades inflamatorias es más frecuente. Les hablo de más frecuente, no les estoy hablando que es una regla. Es más frecuente en contraste con las patologías osteodegenerativas como la artrosis, que es mucho más frecuente en la tercera edad. El género es importante, sí, porque generalmente casi todas las patologías autoinmunes, casi todas, no les estoy diciendo todas, casi todas es más prevalente en el sexo femenino. Es más prevalente. En cambio, la gota, por ejemplo, es más frecuente en el sexo masculino. Entonces, el género es importante para ir orientando nuestro diagnóstico. Los estilos de vida también. Por ejemplo, el consumo de tabaco está determinado, está asociado, que se asocia a artritis reumatoide. El consumo excesivo de alcohol no solamente está asociado a la gota, sino que exacerba y puede ser el desgatillante para una crisis de gota. La obesidad o la actividad física de alto impacto está asociada con las enfermedades, con la osteoartritis temprana. Sobre todo cuando el paciente no es de la tercera edad, sino es más joven, ¿no? La historia familiar o personal es importante, sí, ¿no? Lo que ya les había dicho, ¿no? El antecedente de uveitis, la colitis ulcerativa, que se puede asociar a las enfermedades inflamatorias intestinales, a la artritis por enfermedad inflamatoria intestinal, la uveitis que se puede asociar a espondiloartropatías, vasculitis, la enfermedad tiroidea también para dolor articular. Es importante ver la anemia perniciosa, también esta asociada de enfermedad articular, el síndrome metabólico también. Y todo ello nos va a ayudar a tener una aproximación diagnóstica. Entonces, cuando nosotros tengamos un compromiso, un paciente que viene con dolor articular, primero tenemos que saber, preguntarnos si este dolor es inflamatorio o es mecánico. Para saber si un dolor articular es de tipo inflamatorio, nosotros tenemos que ver, buscar estas características. ¿Cómo es el dolor? El dolor inflamatorio generalmente se alivia con el uso, se alivia con la actividad. En cambio, el dolor del mecánico o de la osteoartritis, de la osteoartrosis, incrementa con la actividad y calma con el reposo. El dolor mecánico, en el caso de la osteoartrosis, puede estar asociado a crepitaciones, crujidos articulares, cosa que no pasa con el inflamatorio. El inflamatorio calma con la actividad, empeora con el reposo, empeora con los reposos prolongados. ¿Ya? Acuérdense de esas diferencias. Este cuadrito es muy importante. Lo segundo, stiffness, es rigidez. Ya les había hablado de la rigidez articular. En el caso de la rigidez inflamatoria, es más allá de 60 minutos, más allá de una hora. En cambio, en el caso de la mecánica, es menor a 30 minutos. La rigidez inflamatoria es matutina o posterior a los reposos prolongados. En cambio, la rigidez por osteoartrosis o mecánica puede ser en las mañanas o en las tardes. No tiene un patrón establecido. Ahora, la tumefacción. Habitualmente, las artritis inflamatorias tienen sinovitis o tumefacción o líquido articular. En cambio, las degenerativas o las mecánicas no necesariamente desarrollan sinovitis. No necesariamente. Signos de inflamación. La inflamatoria, pues puede venir un paciente con una rodilla caliente, roja, aumentada de volumen, y eso es más para inflamatorio. En cambio, en la osteogenerativa hay dolor en la rodilla pero no necesariamente está roja ni caliente. Ahora, algunos datos demográficos. Sí, por ejemplo, la artropatía inflamatoria es más frecuente, les dije, en jóvenes, en adultos jóvenes, puede estar asociado a psoriasis, a historia familiar de psoriasis. En cambio, en la mecánica generalmente está asociado a la tercera edad en el caso de la osteoartrosis o asociado a algunos grupos ocupacionales o deportes. La distribución de la articulación generalmente en la inflamatoria compromete más manos y pies. Y la degenerativa puede comprometer la primera articulación carpometacarpiana. Generalmente la osteoartrosis compromete las interfalángicas distales. Muy pocas veces la inflamatoria compromete a la articulación interfalángica distal. Y las más frecuentes también son las rodillas en el caso de las artritis degenerativas. Y otra característica muy importante para el compromiso inflamatorio articular es la respuesta a los aines. La artritis inflamatoria responde muy bien a los aines y la osteo degenerativa pues puede o no responder a los aines. Entonces una vez de haber diferenciado si el compromiso es articular inflamatorio mecánico lo otro que nos debemos preguntar es qué tipo de patrón tiene este compromiso articular. Es mono oligo o poliarticular. cuando hablamos de enfermedad monoarticular hablamos de una sola articulación ya sea la rodilla izquierda ya sea el codo derecho. Y dentro de estas causas cuando les viene un paciente con compromiso monoarticular una sola articulación hay unas causas comunes y hay causas poco comunes. Las causas comunes también varían ya sea de tipo inflamatorio o de tipo no inflamatorio o mecánico. Entonces si tú ya tienes muy claro que tu dolor es inflamatorio entonces me voy a ver este cuadrito la causa más común del dolor inflamatorio. ¿Por qué me viene con la artritis hinchada? La primera causa más frecuente es artritis por cristales. En un 12 a 27 por ciento y en segundo lugar están las artritis sépticas pero para diferenciarlas si sospecha de una artritis séptica tendré que preguntar ¿usted ha tenido anteriormente alguna infección? ¿Usted ha tenido una herida cercana a la rodilla que le está doliendo? O evidenciar si tiene algún punto por el cual haya habido ingreso de gérmenes y lo otro que tendría que preguntarme es si el paciente tiene fiebre durante la gota la artropatía por cristales no va a estar asociada a fiebre no va a estar asociada a un proceso infeccioso y cómo podría ser la diferencia entre todas estas acuérdense todo paciente que viene con una una este articulación inflamada esa articulación así como aprendieron que todo proceso tiene que ser drenado toda articulación inflamada también tiene que ser estudiada y para eso yo tengo que hacer una artrosentesis sacar líquido articular de la rodilla y mandarlo a estudiar ese estudio se llama citoquímico más adelante vamos a ver cómo podemos diferenciar una de la otra bueno pero la artritis por cristales y la artritis séptica son las únicas causas de enfermedad monoarticular no aquí hay toda una lista otra puede ser una artritis reactiva para eso tengo que preguntarle al paciente si no ha tenido dos o tres semanas antes una enfermedad respiratoria alta o gastrointestinal si sospecho que es una espondiloartropatía que generalmente son mono o ligoarticulares puedo sospechar de una artritis psoriasica si entonces busco signos de psoriasis cutánea si pienso que es una artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal pues le pregunto cómo es el ritmo de la evacuación como señor usted tiene antecedente colitis ulcerosa de enfermedad de crón o tiene periodos este de diarrea y estreñimiento pues voy partiendo voy buscando de acuerdo a cada patología si ha tenido infecciones por garrapatas por ejemplo es sarcoidosis artritis idiopática juvenil eso va a depender de la edad si ha tenido un antecedente de una hemartrosis y tiene un problema de coagulopatía entonces podría que esa rodilla se ha hinchado y dentro el contenido sea sangre o ver si tiene alguna algún debut de alguna otra enfermedad reumatológica la artritis reumatoide no es típico que empiece con una enfermedad monoarticular no es típico la artritis reumatoide generalmente el compromiso es poliarticular pero hay algunas excepciones que puedan iniciarse con una como una monartritis pero no es lo usual ahora de las causas de tipo no inflamatoria las más comunes uno es la osteoartritis o la artrosis que va en un 5 a 12% y el otro es la necrosis vascular que es un 2% y la otra causa podría ser los traumas hay causas poco comunes inflamatorias como la sinobitis pigmentada bilionodular o la sinobitis por cuerpos extraños y en el caso de que haya una monoartritis de causa no inflamatoria pero poco común siempre hay que buscar malignidad si este está asociado a fiebre baja de peso dolor nocturno ver si no hay una metástasis sinovial o tumores óseos circundantes a la articulación si no hay una condromatosis sinovial la artropatía de Charcot que está asociada a pacientes diabéticos que estas son poco comunes las más comunes son estas entonces una vez establecido si el compromiso es monoarticular tengo que ver primero si es de tipo inflamatorio mecánico inflamatorio buscar rigidez articular prolongada dolor constante que cede con la actividad y empeora con el reposo y la buena respuesta a ellas tres características que tienen que acordarse del compromiso articular inflamatorio y el mecánico rigidez articular breve menos de treinta minutos dolor cede con el reposo y empeora con la actividad lo otro que tengo que preguntar es el curso es agudo o es crónico si es agudo menos de cuatro semanas si es crónico esto varía según la literatura ya generalmente puede ser más allá de seis semanas cuando las semanas es mes y medio o algunos llaman más de seis semanas entre seis semanas y tres meses le llaman subagudo y más allá de tres meses le llaman crónico eso varía según la literatura pero lo que sí no cambia es que agudo es menos de cuatro semanas ahora el otro es ver la localización de los síntomas si es articular o es extraarticular les había dicho de que todo paciente que viene por primera vez con una articulación inflamada lo que nosotros tenemos que hacer es una artroséntesis y un estudio de líquido sinovial ese estudio de líquido sinovial se llama citoquímico y en ese citoquímico el personal del laboratorio nos tiene que dar estas características cuál es el aspecto macroscópico la filancia cuando nosotros hablamos de filancia es cuando colocamos el líquido entre nuestros dedos y cuánto podemos extenderlo generalmente cuando es como si tuviéramos un algo si podemos extenderlo durante nuestros dedos es que tiene una filancia normal generalmente esta filancia se vuelve más líquido que este no es tan mucoso por así decirlo va partiendo la filancia en el caso de que sea inflamatorio o mecánico ahora la celularidad es importante saber cuál es la celularidad normal y cómo va variando en un líquido mecánico en un inflamatorio y en un infeccioso luego la presencia de glucosa proteínas es importante sí porque generalmente en el infeccioso es donde hay más consumo de glucosa e incremento de proteínas a diferencia de los demás y el cultivo que también este líquido se tiene que mandar a cultivo si tuviera un aspecto purulento yo estoy sospechando de una artritis séptica incluso podría mandarlo a cultivo BK si yo estoy pensando si el paciente ha tenido contacto con un paciente tuberculoso o tiene antecedentes de tuberculosis y sospecho que está haciendo una monortritis por tuberculosis también podría pedir un BK o un ADA en ese líquido sinovial entonces veamos cómo es un líquido sinovial normal el líquido sinovial normal generalmente es incoloro transparente incoloro tiene buena filancia o sea bastante puedo puedo esparcirlo entre ambos dedos la celularidad generalmente hay menos de 200 células por mililitro es lo normal los neutrófilos menos del 25% es lo normal la glucosa normal y las proteínas normal y el cultivo tiene que ser negativo obviamente porque no hay gérmenes cuando es mecánico cuando se me ha hinchado la rodilla luego de un de un traumatismo por ejemplo cuál es el aspecto el aspecto ya no es incoloro sino es transparente sí pero es todavía amarillo luego la filancia se va perdiendo la celularidad de un líquido mecánico puede ir entre 200 a 2000 células pero no más de estas los neutrófilos siguen siendo menos del 25% la glucosa y la proteína es normal y el cultivo es negativo en el líquido inflamatorio generalmente este esturbio es opaco amarillento la filancia se ha perdido y este puede ir la celularidad puede ir entre 2000 hasta 50.000 células pero no más los neutrófilos incrementan más del 50% puede haber consumo de glucosa pero no es mucho incremento proteínas también pero no es mucho a diferencia del este líquido infeccioso el infeccioso si va a ser purulento opaco amarillento amarillo verdoso la filancia puede ser variable la celularidad es importante si es más de 50.000 células por mililitro este es de todas maneras infeccioso si los polimorfos nucleares son más del 75% es totalmente infeccioso el infeccioso tiene alto consumo de glucosa e incremento de proteínas y el cultivo va a ser positivo entonces acuérdense todo líquido todo compromiso articular que se inflama tienen que hacer una artroséntesis y mandarlo para ver el estudio para ver de qué se trata y esto nos va a ayudar para orientarnos entonces viene un paciente con una monartritis con una rodilla hinchada imaginemos entonces le hago la historia clínica exploro le hago el signo del peloteo y digo si tiene líquido en la rodilla entonces que es lo siguiente que tengo que hacer la artroséntesis hago la artroséntesis y veo si el líquido es séptico o sea si es purulento más allá de 50.000 células más allá de 75% de polimorfos nucleares cultivo positivo eso es una urgencia porque tengo que drenar ese líquido y tengo que colocar antibiótico por lo menos este por lo menos este casi más allá de el antibiótico tiene que ser bien dovenosa y por tiempo prolongado este si el líquido es inflamatorio y es un compromiso monoarticular yo tengo que pensar si solamente una rodilla puedo pensar artropatía por cristales ¿no? goto o otras artropatías como habíamos dicho las espondiloartropatías y dentro de ellas están la psoriasis las este la espondilitis anquilosante pocas veces pienso en artritis reumatoide artritis reumatoide si tiene un líquido inflamatorio sí pero generalmente no es usual que inicie con compromiso monoarticular si el líquido es mecánico pues puede ser por artrosis o por compromiso de los meniscos lesión de los meniscos también me puede dar una monoartritis y la hemartrosis cuando hay sangre en en la en este líquido articular hay que sospechar de coagulopatías de traumatismos de fracturas de tumores ahora si no hago la artrosentesis hago una radiografía diagnóstica si hay si hay signos de artrosis puede ser por condrocalcinosis calcificación entre el espacio articular o la presencia de osteonecrosis y si esta radiografía no es diagnóstica pues tengo que echar mano a algunos exámenes de laboratorio como el PCR el PSG en el caso de enfermedades inflamatorias van a estar elevados el hemograma y ver si hay trastornos de la coagulación sobre todo en el caso de la semartrosis ahora si esta analítica es normal yo debería ir buscar otro tipo de conectivopatías solicitar el ANA factor reumatoide el HLA B27 que es muy asociado a algunas espondiloartropatías según la sospecha diagnóstica si estos exámenes son alterados pues tengo que ver si hay el hemograma hay leucocitosis BCR BCG alto BCG alto entonces ver que no sea una artritis séptica si tengo marcadores inflamatorios altos pero no hay leucocitosis puedo pensar en artropatía por cristales artritis reactiva y pues si es el compromiso séptico ya le dije derivación urgente a un hospital entonces este es un algoritmo de diagnóstico en los compromisos monoarticulares sobre todo las monoartritis en las inflamaciones articulares luego el siguiente compromiso es la enfermedad oligoarticular de cuando les hablen de oligoartritis asocian mucho con espondiloartritis las espondiloartritis son un grupo grande de enfermedades que engloba la artritis reactiva la artritis psoriásica la artritis enteropática sobre todo en el caso de los niños las espondiloartritis juveniles y también las espondiloartropatías indiferenciadas las oligoartritis tienen una se asocian a espondiloartritis en una prevalencia al 1% las causas infecciosas también oligoarticulares quiere decir entre 2 a 4 articulaciones que estén inflamadas pueden estar asociadas algunas infecciones acuérdense conococo meningococo enfermedad de Lyme que está asociado a la borrelia burdolferi la infección por HIV también puede dar compromiso oligoarticular la enfermedad de Whipple que es asociado a la troferima Whipple que es una bacteria la artritis séptica que podría estar si el compromiso es monoarticular y sospecho de una artritis séptica sospechen de bacterias pero si el compromiso es oligoarticular sospecho de una artritis séptica sospechen de TBC articular ¿ya? ahora también pueden haber otras ¿no? el síndrome de Bechet sarcoidosis pero son poco frecuentes y algunas enfermedades reumáticas atípicas por ejemplo la artritis reumatoide que les dije que generalmente es poliarticular simétrica no es oligoarticular las artropatías por cristales la polimergia reumática en su forma atípica podrían tener un inicio oligoarticular pero eso es una última instancia ¿no? bueno que es importante también en el compromiso oligoarticular que tomen en cuenta la edad el género la etnia sobre todo para algunos pacientes con artritis reactiva enfermedades este la polimialgia o artritis para neoplásicas sobre todo en pacientes adultos ¿no? los antecedentes personales o familiares es importante si el paciente ha tenido anteriormente un compromiso de una monoartritis en rodilla o en cadera es alta sospecha de exponiloartropatías si tiene una historia familiar o con morbilidades este que nos puedan sugerir exponiloartropatías también es importante tomarlas en cuenta y si ha tenido antecedentes de ojo rojo de de psoriasis ¿no? lesiones cutáneas de problemas intestinales de problemas de las entesis ¿no? en tesis hablamos de la inserción de los tendones en el en el hueso eso se llama entesitis por ejemplo la entesitis aquiliana es muy asociada a espondiloartropatías y o compromiso de un dolor lumbar de tipo inflamatorio también está asociado a espondiloartropatías entonces asocian mucho compromiso oligoarticular asocienlo con espondiloartropatías y de estas está la psoriasis la reactiva la espondilitis anquilosante la asociada enfermedad inflamatoria intestinal y lo por último la enfermedad poliarticular ¿no? aquí el compromiso poliarticular hay tres patologías importantes una que es la artritis reumatoide generalmente el compromiso es poliarticular más allá de cinco articulaciones y generalmente el compromiso es simétrico o sea si está comprometido el hombro derecho también está el izquierdo eso se llama simétrico un cambio asimétrico sería el hombro derecho y el codo izquierdo ¿no? eso es asimétrico la osteoartritis por ejemplo generalmente la osteoartritis compromete rodillas manos sobre todo interfalángicas distales caderas columna pero muy pocas muy pocas veces la osteoartritis te va a comprometer hombros codos ¿ya? en cambio la AR sí te puede comprometer tanto pequeñas medianas y grandes articulaciones y el compromiso es simétrico además la artritis reumatoide te puede hacer compromiso de la articulación temporomandibular en cambio la artritis soliásica esta también compromete se parece a la artritis reumatoide pero no compromete grandes articulaciones como hombros rodillas ¿qué compromete de las rodillas? compromete las entesis las entesis todo lo que está en amarillo son entesis ¿no? puede hacerte este entesitis en los codos en la la prerotuliana la entesitis aquiliana en los codillos compromete también ¿quién es el único que se asocia a dactilitis? es la artritis psoriásica ¿y a qué le llamamos dactilitis? la dactilitis es el dedo en salchicha un dedo se inflama únicamente un dedo todo el dedo como una salchicha generalmente eso se ve en manos y en pies ¿no? entonces estas son las diferencias entre los tres ver si el compromiso es inflamatorio o mecánico siempre de cabeza si no es inflamatorio tengo que ver si es degenerativo o no degenerativo si es degenerativo a la cabeza osteoartritis si es no degenerativo puede ser el síndrome de hiperlaxitud articular o el síndrome de dolor crónico generalizado que es la fibromialgia esto es más o menos cómo puedo orientar un compromiso articular inflamatorio del no inflamatorio y qué patologías engloban dentro del compromiso inflamatorio están las autoinmunes como la AR las espondilortropatías y las otras conectivopatías ¿no? acuérdense que la AR es poliarticular simétrico la espondilortropatía generalmente es oligoarticular o puede otro tipo de compromiso articular inflamatorio son las artritis por cristales y en tercer lugar están las infecciones las de tipo no inflamatorio están las degenerativas y las no degenerativas que las acabamos de revisar y dentro de las articulares inflamatorias poliarticular inflamatoria está la cabeza de la artritis reumatoide ¿no? bueno acá les sigo recordando que el compromiso es poliartritis simétrica erosiva la artritis reumatoide ¿por qué produce deformidad? porque produce erosiones a nivel yuxta articular luego puede haber compromiso de pequeñas articulaciones sobre todo manos ¿y qué articulaciones compromete la AR metacarpo falángicas interfalángicas proximales las distales son de osteoartritis ¿ya? luego el patrón es un dolor inflamatorio asociado a rigidez articular que dura más allá de una hora las espondiloartropatías les dije ¿no? es oligoartritis periférica de grandes articulaciones y ahí están todo el grupo de espondiloartropatías ¿puede presentarse de forma poliarticular? sí simétrica de pequeñas articulaciones en el caso de la artritis psoriásica lo que ya les mostré la imagen la infección de la columna puede estar asociado sí a un dolor de tipo inflamatorio cuando es inflamatorio es que calma con el reposo empeora con la no calma con la actividad empeora con el reposo y eso se asocia a la espondilitis anquilosante el patrón de dolor inflamatorio puede estar asociado a la entesopatía les hablé de las entesitis por ejemplo de la de la quiles ¿no? bueno otras enfermedades autoinmunes en el caso de los niños está la artritis idiopática juvenil esto lo vamos a revisar en la tercera clase ya no les voy a ahondar ahí pueden haber otros tipos de enfermedades autoinmunes diferentes artritis reumatoide sí está la vasculitis y las enfermedades del tejido conectivo y para esto dentro de ellas está el lupus el compromiso del lupus y el compromiso articular es una artritis que se asemeja mucho a la artritis reumatoide pero ahí está la artropatía de Yakut en la cual el compromiso es simétrico hay una desviación cubital parecida a la del AR pero esa desviación es corregible no regresa su trata de reducirla y vuelve a su estado normal luego la deja otra vez se deforma pero esa deformidad no es como la artritis reumatoide que es permanente esta es reductible corregible luego en las enfermedades difusas del tejido conectivo puede haber artralgias algunas artritis simétricas erosivas también Sjogren por ejemplo te da una artritis o artralgias no erosivas acuérdense eso la única que produce erosiones es lupus el AR perdón la artritis reumatoide es la única que produce erosiones las demás las artropatías por lupus por Sjogren son de tipo no erosivas ya las las vasculitis pueden dar compromiso articular sí pero sobre todo dan más compromiso muscular y rigidez y las vasculitis anca asociadas pueden dar este compromiso sobre todo inflamatorio pueden dar compromiso articular pero por lo general son no erosivas ahora la artropatía por cristales es importante ya hemos dicho no artropatía por cristales compromiso monoarticular pero también puede haber compromiso olivoarticular las articulaciones más afectadas son la primera metatarsofalángica las rodillas y el tobillo el compromiso crónico cuando ya esta artropatía por cristales lleva muchos años puede dar compromiso poliarticular y esa se asocia a la presencia de tofos como diferenciamos la gota mediante microscopía de luz polarizada ahí podemos encontrar cristales de ácido úrico en forma de agujas con birefringencia negativa esa es la característica de la gota y en la radiografía la gota al igual que la AR produce erosiones pero estas erosiones son periarticulares en sacavocado así como esta imagen radiográfica son alrededor de la articulación no es dentro de la articulación la yuxta articular es la de la AR en cambio las periarticulares por fuera de la articulación son de la gota y en sacavocado y en la microscopía de luz polarizada estas son las imágenes ¿no? las imágenes en agujas con birefringencia negativa y la pseudogota o los depósitos de CPPD a diferencia de la gota también puede ser si es agudo también puede ser mono o ligoarticular y si es crónico es poliarticular usualmente entre la segunda tercera metacarcofalágica muñecas codos hombros y rodillas a diferencia de la gota los cristales tienen forma de rombo y tienen una birefringencia positiva y en la radiografía es muy típico encontrar chondrocalcinosis que es la chondrocalcinosis es una calcificación en la interlínea articular como lo vamos a ver generalmente eso se ve en los meniscos de la rodilla o en el ligamento triangular de la muñeca por ejemplo este aquí en esta imagen estas son las imágenes romboidales de la microscopía de luz polarizada con con birefringencia positiva la pseudogota y esta calcificación en el espacio articular que no se ve muy bien en las rodillas eso se llama chondrocalcinosis y bueno eso sería todo si no tienen alguna pregunta al respecto de los dos temas ¿tienen alguna pregunta doctores? a ver quien quien desea hablar puede levantar la mano y encender su micro y hacer la pregunta a ver doctores enciendan sus cámaras por favor bueno las clases si ustedes no preguntan yo voy a preguntar doctora buenas noches buenas noches doctora una pregunta el término de filancia no sé si está equivocada me hace recordar al moco cervical que decían también que había una filancia entonces esta contextura del moco cervical se va a hacer parecido al líquido sinovial si esa filancia tiene que ver con la contextura como del moco entonces si nosotros por ejemplo si tú dejas caer líquido líquido sinovial cuando tiene una filancia una contextura del moco va a caer no no